Chava Ramos Entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivamos mientras Dios nos dé licencia Prestado tenemos el corazón Olvidarte de todo lo que has hecho Y no dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos me juzguen el mal No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivamos mientras Dios nos dé licencia Prestado tenemos el corazón Olvidarte de todo lo que has hecho Y no dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te juzguen el mal 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 No importa que todos te juzguen el mal